¡Añandú, ají, sascribí! ¡Añandú, ají, sascribí! ¡Nie en Gatúbileí, peina ángamón beuta! ¡Se ve el sopepe, jendú, tambo, apú, tortoláí! ¡Ejendú, tortoláí! ¡Señé, ende, me amón, doma, o mojé, mara, pa' hora! ¡Será el jubón de abeí! ¡Será el jubón de abeí! ¡A mí, vén, desaraquí, jale y cote, y bebe, jape, e wey, y una serenda, ¡Ven del Querétaro y Memí! ¡Del Querétaro y Memí! ¡A mí, vén, desaraquí, y bebe, jape, y bebe, jape, y bebe, jape, y bebe, jape, yape, 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 Reinaré tortola y se jaité malandé ya la eje ya la eje llama Añangaré rombra su, añangaré rombra su Hoy me ronderó un desir, supe añe pomoí tan de que quere tortolita Semborá el juta y botú, semborá el juta y botú Gracias por ver el video